Música Exponer en una universidad de este vertigio y de esta trayectoria y especialmente en un campus quizá a mí personalmente me emociona por ser uno de los primeros en Latinoamérica de iniciar una tradición de campus que luego ha sido notable Quiero decir que por lo menos en esta presentación inicial yo no voy a hablar directamente de mi proexperiencia, ni de mi escuela, ni tanto de Chile pero voy a tratar de plantear y contribuir a la discusión con lo que he llamado tres desafíos a la enseñanza de la arquitectura contemporánea desafíos que a mi juicio atraviesan el panorama de las escuelas de arquitectura hoy día y por tanto también a las de Chile y para empezar a plantearlo permítanme un supuesto inicial sobre enseñanza y sobre enseñanza de la arquitectura y es que no piensen que tengo un intento así de atacar o hacer desaparecer lo que son las mañas curriculares que nos dan dolor de cabeza a todos los que son de carrera, de cargos, etc. pero yo tengo una fuerte desconfianza respecto de este instrumento al menos como un instrumento único que suele centrar todas las discusiones sobre la enseñanza y es porque pienso que las mañas curriculares son algo así como las líneas de montaje de los automóviles suponen que uno va agregando cosas semestre a semestre y que al final hay un automóvil que está listo para la venta y en verdad, por el contrario, pienso que la enseñanza se asemeja más a la articulación de lo que yo he llamado una serie de experiencias detonantes es decir, encuentros, momentos, circunstancias que permiten que un estudiante de pronto encuentre de qué manera él va a aprender lo que quiere aprender y eso permanece en el tiempo y en ese contexto me parece que la labor de una escuela es la creación del ambiente adecuado para que esas experiencias detonantes se den lo que ofrece al estudiante no es exactamente una línea de montaje o no debiera ser a mi juicio sino esa posibilidad de tener esos encuentros fortuitos esa epifanía, si se quiere que en un momento dado le ilumina lo que puede ser su camino y esos son profesores, lugares, recursos técnicos, bibliotecas muchas cosas, digamos bien el primero de esos desafíos en ese contexto a mí me parece clave hoy día y muy difícil es lo que llamo mantener una tensión creativa entre disciplina y realidad y me parece que esta tensión ha sido y continúa siendo una de las fuentes de vitalidad más fundamentales para cualquier escuela de arquitectura diciendo esto descubrir la utilidad y los servicios que pueda prestar la disciplina es a mi modo de ver el quehacer que debe preocupar a los arquitectos en otras palabras la arquitectura puede ser aún la mediadora entre el hombre y la sociedad sin traicionarse como disciplina dicho hasta 1983 cuando el retorno a los temas disciplinares era absolutamente marcante volver a preguntarse una pregunta brutal como para qué sirve la arquitectura o qué puedo hacer yo frente a un determinado problema me parece que es algo que puede continuar iluminando a las escuelas de arquitectura y por ponerles esta polaridad permítanme recordarles algo casi olvidado esos ejercicios esos casas de los nuevos cuadrados que John Haydack hacía en los años 50 y que dieron lugar a los Texas Houses que quizás podría ser algo así como el epítome del trabajo disciplinar una especie de reflexión formal e hiperformal sobre la arquitectura moderna y que muestra cuánto la disciplina tiene todavía algo que decir y algo que enseñar en las escuelas sin embargo el sentido completo de este tipo de experiencias seguramente está más bien en descubrir la utilidad ya sea en el terreno de las capacidades personales es decir cómo este tipo de ejercicios que perfeccionan una forma que reflexionan sobre ella que insisten sobre un conjunto de soluciones casi a la manera clásica pueden por una parte formar capacidades en el estudiante pero también ofrecer si se quiere un repertorio de soluciones frente a un determinado problema arquitectónico y en las antípodas de esto y podría haber puesto muchas cosas pero pongo esta una experiencia como la de Elevental que si se la mira con perspectiva especialmente en los años en los momentos que surgió se proponía responder una pregunta que por lo demás en un ámbito muy lejano de la escuela de Harvard había hecho Hashim Sarkis que es la pregunta porque en los primeros años de la arquitectura moderna ella algo tuvo para decir al problema de la vivienda ¿qué tiene para decir hoy día? que es un poco la tensión que yo estoy planteando en este momento y por tanto fue eso lo que en un inicio elemental se planteó ¿qué puede decir un arquitecto a este problema absolutamente cuajado de restricciones que era el de la vivienda social en ese momento o sea el tema de la realidad como una fuente de por llamarlas así restricciones inspiradoras que más que limitar establecen el campo de juego me parece que es no quiero hablar en detalle de esta experiencia aquí más bien traerla a cuento como lo que la realidad en un momento dado le permite fecundar a una escuela de arquitectura o a un ámbito de enseñanza de arquitectura es en ese sentido que estoy hablando de tensión entre disciplina y realidad para poner otro caso me parece a mí que poner las cosas no están cronológicamente ordenadas porque esos dibujos de Alberto Cruz son posteriores pero quiero decir si yo pongo en relación estas notas de observación de Alberto Cruz algo que ya muchos de ustedes conocen este método este lenguaje que él y su grupo fue capaz de generar en la católica de Abel Paraíso a partir del año 52 que podríamos decir es una elaboración probablemente disciplinar es así como se observa la realidad es así como se fundamenta una obra etcétera etcétera yo diría uno de esos momentos gloriosos cuando la escuela se involucra enteramente en proyectos como la escuela naval o años después la avenida del mar porque en el fondo permite responder es en esto que termina esto es esta la relación que yo puedo establecer en el instrumento disciplinar y una cierta manera de comprender el proyecto por tanto iluminar esos cruces será siempre una tarea muy fundamental para una escuela de arquitectura y uno de sus desafíos fundamentales que cada vez hay que recrear un segundo un segundo desafío me parece que tiene que ver con reequilibrar las formas nuevas y tradicionales de representación esa tensión real virtual que afecta hoy creo que internacionalmente a todas las escuelas de arquitectura sabemos que las formas de representación de alguna manera establece nuestra relación con la realidad reconstruye la realidad de una determinada manera así fue con la perspectiva así fue con la geometría proyectiva la geometría descriptiva cada una de ellas aportó un modo de ver la realidad y un modo de generar también instrumentos de proyecto entonces esas enormes posibilidades reconocidas hoy por todos y por todas las escuelas de las herramientas digitales como velocidad de trabajo operación a distancia nuevas formas de modelación etcétera etcétera completo por otro lado aparecen como sentidos que la hacen más unidimensional y es por ejemplo lo que autores han insistido autores como Frampton o Yuhani Palasma en el último tiempo un poco atacando estas herramientas entonces lo que yo quiero plantear no es resolver esta tensión y yo no la voy a resolver digamos sino realmente mostrar que esa tensión es una tensión que habría de estar presente en las escuelas de textura y en la enseñanza de textura hoy es decir comprender como nos plantean estos bocetos de Sisa que podría ser como el representante privilegiado de un cierto modo de entender la representación de la realidad desde el dibujo manual no significa solo dibujar bien dibujar brillantemente significa también una cierta relación del cuerpo con el proyecto y en definitiva con la realidad o sea dibujar de esa manera y proyectar de esa manera significa comprender una cierta relación del cuerpo con la realidad y del cuerpo con la arquitectura significa reconocer también el complejo sensorial y eso es lo que por ejemplo alguien como Palaz me ha destacado en ese libro conocido de él los ojos de la piel ¿no? de qué manera por ejemplo vista y tacto se complementan o uno u otro ha sido olvidado de alguna manera esa es una discusión que me parece que las escuelas no pueden evitar hoy día ¿cómo no pueden tampoco evitar una posición frente a lo que le dan estas herramientas y no estoy refiriendo al lado puramente instrumental indudable y reconocido por todo de las herramientas digitales sino más bien a una posición más radical que las propone como un nuevo paradigma para entrar al proyecto y pongo Greg Clinic podría poner a otros como alguien que ha destacado esa manera de proyectar desde el computador a través del computador y desde nuevos principios ahora preguntarse en qué sentido dichas herramientas pueden prestar ese servicio ¿cuáles son los servicios que pueden prestar? encontrar la relación entre estos nuevos instrumentos con problemas específicos y en ese sentido reflexionar sobre una cuestión que siempre me ha parecido fundamental la pertinencia de una herramienta o una estrategia de proyectos es decir ¿cuándo debo usarla? ¿cuándo no debo usarla? ¿cuándo conviene usarla? ¿cuándo me llevará realmente lejos? es un asunto que es central creo hoy día en la enseñanza de la arquitectura y evita esas posiciones de adhesión o rechazo irracional y global para ir a una posición diría yo mucho más refinada en cuanto al uso de herramientas de representación y por tanto de relación con la realidad un tercer desafío me parece la relectura de las posibilidades técnicas la técnica estuvo entre otros factores pero como uno de los fundamentales en el origen de la renovación arquitectónica del siglo XX la industria y la industria era lo que querían que la industria se apodere de la construcción ese era uno de los sueños digamos y eso atravesó un poco de alguna manera la historia de la arquitectura del siglo XX por tanto esa relación arquitectura técnica que tampoco estudiaba por ejemplo en los cursos de historia cuán pocas personas saben cómo se sujetan dos piedras para hacer un arquitecto de clásico por ejemplo cuáles eran los métodos de extracción de las canteras en fin hay tres o cuatro libros pero poco trabajo sobre eso esa relectura de la relación entre arquitectura y técnica me parece también un desafío fundamental para las escuelas de hoy en ese sentido por ejemplo la capacidad de identificar las posibilidades técnicas apropiadas es decir hoy día con una mayor disponibilidad de técnicas se hace falta una mirada todavía mucho más afilada mucho más exacta para saber realmente cuánto y dónde tengo que utilizar y en qué forma tengo que utilizar una determinada posibilidad técnica pero no solamente y creo que en esto muchas escuelas nos equivocamos digamos no solamente se trata de una capacidad técnica destinada a dar entidad real a una idea que viene de otro lado sino más bien de la capacidad de incorporar las cuestiones técnicas como argumentos de proyecto que eso sí que es absolutamente más escaso y creo que es uno de los desafíos más grandes a nivel nacional e internacional hoy día y por tanto una sensibilidad para detectar cuáles son los problemas técnicos vigentes en un momento dado bien si pongo como he hecho en la suerte de polaridad dos casos ahora no queda muy bien la proyección pero como eso son casos conocidos es casi como para decir bueno ustedes se acuerdan de esto las obras y los dibujos de Glenn Merkut por ejemplo nos hablan precisamente de esto en Merkut y estoy pensando en esa conocida anécdota de su relación con Craig Elwood que admiraba tanto y que va a ver sus obras a California y que de pronto se entera por el mismo que todas esas obras se soportan en un gigantesco aparato de aire acondicionado y eso es como un golpe en la trayectoria de Merkut y dice esto no o sea si para hacer esta casa tengo que hacer esto esto no tengo que ir por otro lado entonces esa manera de entender la técnica se convierte por así decir en una orientadora una brújula de su propia vocación y de ahí en adelante desarrolla lo que desarrolla ustedes lo conocen una determinada relación con el suelo una determinada relación con las ventilaciones con el asoleamiento por el uso de los materiales en que justamente la técnica está en el centro del proyecto pero cuando hablamos de técnica yo no quiero que pensemos que estamos hablando solo de materiales industriales y que estamos sugiriendo algo como high tech y entonces para hablar de técnica pongo ya terminando un poco este proyecto que es la remodelación que Smirian Radich ha hecho del Museo de Arte Precolombino porque creo que es un proyecto en el cual la técnica está en el centro sin embargo el recurso consiste precisamente como en ocultar el recurso técnico que no aparezca de esa manera óptica o retórica tanto en el tremendo ejercicio de ingeniería que representó suspender completamente uno de los brazos del edificio para poder hacer una sala debajo cuando en una cuestión que Smirian ha perseguido en varios proyectos pues la cubierta neumática de este patio en ambos casos digamos la técnica es absolutamente fundamental pero se trata de una técnica por así decir delicada a la escala del proyecto y no una técnica que quiere mostrar su retórica con una suerte de fin en sí misma y por tanto el prometido corolario en el contexto de estos tres desafíos plantearse que a cada escuela a cada lugar corresponde una manera de enfrentarnos yo creo mucho y quizás viene de pertenecer a una escuela que alguna vez me tocó dirigir que yo sabía que tenía encima una tradición o sea y yo sabía que no podía hacer cualquier cosa desde ella que podía hacer ciertas cosas pero no otras que no podría ponerle una máscara era lo que era entonces yo creo que atender a una tradición atender a lo que una tradición creada heredada o presente en un determinado ámbito educativo es fundamental para impostar cualquier renovación y cualquier desafío de la enseñanza es difícil partir de cero y esa tradición que puede estar evidente o oculta en cada escuela yo pienso que hay un potencial específico de desarrollo y que puede enriquecer un paisaje en ese sentido cuando yo propongo estos desafíos no es para que todos vamos al mismo lado es para que desde ellos cada uno vaya a un lado distinto y entonces en un ambiente cultural en una ciudad en un país o en Latinoamérica ¿verdad? nosotros podamos tener un conjunto de respuestas a esos desafíos que varíen que hagan jugar distintas tradiciones y que por tanto manifiesten mejor lo que la arquitectura tiene para ofrecer a una determinada sociedad en un momento dado muchas gracias aplausos 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 aplausos